buenos días gente mi nombre es martín continuamos con el curso de elixir y lo que vamos a hacer en este capítulo 68 ya es empezar a traernos algunos datos reales para probar sí me voy a bajar esta lista de direcciones ip que acabo de generar de acá a argentina donde vamos a poner esto escritorio un curso elixir en este caso curso elixir geolocate y vamos a bajar este archivo perfecto ya lo tenemos ahora sí vamos al escritorio curso elixir geolocate sí y por qué me bajé este fichero el services porque son direcciones ip totalmente reales sí que ya están probadas que ya se saben que funcionan y todo entonces estas direcciones nosotros las vamos a cargar en nuestro fichero de pruebas y en nuestras pruebas y las vamos a usar para nuestro validador sin para asegurar de que realmente valide las direcciones de una forma correcta bien siempre deberíamos hacerlo de esta manera obviamente tenemos que editarlo que es lo que estamos haciendo acá vamos a un segundito vas a ofrecer esto tenemos que editarlo obviamente para que nos quede en una sola dirección ip si como vemos acá y todo el resto de las direcciones que la por bien esto vamos a moverlo hay pez puntos de este y perfecto vean que en este ejemplo todas las direcciones terminan en cero así que ya teníamos ahí un error de validación bien vamos a intentar leer esto y ejecutar algunas sí vamos a hacer file punto stream en este caso y ves punto de equis te de esto vamos a simplemente en un punto te y que me tome 10 direcciones ip y acá vemos si un primer problemita que es el barra n bien no hay ningún drama se lo podemos solucionar fácilmente haciendo un en este caso un string punto más y acá un string punto trim barra 1 bien ahora ya tenemos limpia las direcciones ip y esto podemos hacer data va a ser igual a esto bien vamos a probar acá ahora sí que lo que hay punto lo que hay punto lo que hay data bien y vemos que son direcciones totalmente válidas porque acá ya nos empiezan a tirar si los datos de geolocalización fue el puerto el dorado en misiones este perito moreno en glacia de llamarías y son direcciones varias básicamente lo que acabamos de hacer acá nosotros lo vamos a hacer dentro de nuestro archivo de pruebas y así ya tenemos un conjunto de direcciones ip validadas que sabemos que funcionan y contra eso podemos contrastar nuestras pruebas sí bueno vamos a eso bueno entonces lo que vamos a hacer lo primero es abrir nuestro archivo de pruebas y en este caso vamos a borrar acá un poquito a todas estas cosas sí medio que ya no nos hace mucho sentido sí esto también vamos a cargar ahora las los datos reales sí esto también esto también este vamos a dejarlo si no molesta para nada y bueno qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso si lo primero tenemos que cargar los datos como habíamos dicho donde podemos hacer eso en setup al recuerden que setup no setup al lo que nos hace es que se ejecuta una vez por cada test sí entonces si queremos cargar las cosas simplemente tenemos que usar setup al que se carga una sola vez y lo podemos re usar en cada uno de los tres bien vamos a cargar la lista de ip es y en este caso ya lo sabemos screen vamos a cargar ip s punto txt no sé si el punto barra este me va a tirar algún error pero ya lo vamos a ver hacíamos un string punto map de string punto trim barra uno se acuerdan sí y eso simplemente vamos a tomar 10 direcciones bien ya con esto tenemos los datos cargados ahora lo que tendríamos que hacer es devolver un mapa sí donde diga valid address va a ser igual a valid ip es bien valid address es igual a valid ip es perfecto bueno esto ya sabemos podemos recorrerlo con un en un punto y si cada uno de los elementos en esta ocasión vamos a cambiar un poquitito y vamos a recorrerlo con un bucle form por ejemplo si solamente para cambiar un poco la forma bien vamos a hacerlo acá le vamos a decir en vez de ip va a ser y ves si vas a recorrer las ip es por cada ip si quiero que me llames a geo lo que hay punto lo que va a ser el punto válido si está bien esto obviamente va a tener que ser truco sí antes de todo esto vamos a cargar de mux acá sí pero perfecto perfecto bueno ahora si bien test que lo que hay test y vamos a ejecutar esa prueba mix 3 punto 4 bien debería de ejecutarse y tenemos acá valididad retorno a falsa y la ip sin válida este si que todavía no lo estamos armando podemos poner tag skip se acuerdan tag y bien para que me lo excluya y ya tenemos la prueba pasando bien ahora bien necesitaríamos en este caso vamos a poner geolocate lib lo que hay punto ex bien esto lo voy a variar así necesitaríamos ahora si hacer una validación un poco más dura si un poco más real digámoslo bien qué vamos a hacer entonces bueno yo tengo una lista si de direcciones ip vamos a ponerlas acá un valid ip es y pez y vamos a decir en este caso que una dirección ip por ejemplo inválida sería 254 punto 254 punto 254 punto 254 porque esta es una ip reservada si otra dirección ip bueno la local 127.0.0.1 si otra dirección ip inválida y bueno el rango de 192 192 punto 0 punto 2.0 qué más que otra dirección ip qué más que otra dirección ip bueno hasta el 255 y esto es como que me está copiando cualquier cosa verdad el 255 podemos decir que es inválido 198 también y 198 punto 5 1 punto 5 1 punto 100 si son direcciones privadas bien ahora sí vamos a cambiar al 255 después tenemos las direcciones 203 también sí podemos decidir las que empiezan con 203 0 113 0 punto 113 nuevamente del 0 hasta el 255 sí entonces 255 que otra dirección más bueno la la dirección entre 703 0 y 455 es una dirección para lo que es internet totalmente inválida cero punto cero punto cero punto cero punto cero cuádrima cero sí después nos podemos inventar alguna otra por las dudas que podría ser 911 11, el 911, 119, ¿sí? ¿Qué otra más? 25.0, ¿sí? Esta también sería considerada una dirección inválida. Ahora bien, vamos a cargar acá, vamos a poner invalid address y vamos a decir que invalid IPs, ¿sí? Ya tenemos cargadas en este caso las direcciones IP válidas, ¿sí? Acá invalid IPs y las direcciones inválidas. Lo ideal sería que esto lo tengamos lo más cerca posible y no en un archivo, pero hay veces que cuando tenés muchos datos no te queda otro, ¿verdad? Bueno, esto que estábamos esquivando, invalid address IPs, perfecto, ya nos había quedado acá. Esto que estábamos esquivando, podríamos cambiar un poquito las cosas porque si vemos acá, ¿sí? Nosotros simplemente estamos retornando true o false, ¿sí? Y para entender ahora, vamos a empezar a trabajar un poquito con excepciones, ¿sí? Entonces podríamos decir, mira, si una dirección IP es inválida, quiero que me retorne una excepción, ¿sí? Quiero que lance una excepción, ¿bien? Vamos a preparar esto entonces. ¿Retorno a false si la prueba es inválida? No. En este caso lanza una excepción si la prueba, si la IP es inválida, ¿verdad? ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, nuevamente con un for, ¿sí? For IP, lo vas a tomar de IPS, ¿sí? Do. ¿Qué es lo que tenés que hacer acá? Bueno, tenemos dentro de exunit, ¿sí? Una macro que es hacer raise, ¿bien? ¿Qué tiene que lanzar en este caso? Bueno, vamos a lanzar, que ahora lo vamos a crear esta excepción, locate.error, ¿bien? Una excepción que se llame así. Tiene que estar dentro de una función, ¿sí? Lo que sea que lance una excepción tiene que estar dentro de una función, ¿sí? Para que hace raise la compare, ¿bien? ¿Qué va a hacer? Va a ejecutar esta función anónima y va a comparar la excepción que lanza con la que nosotros ponemos acá, ¿sí? En este caso, ¿qué tenemos que llamar en este caso? Bueno, ya lo sabemos. Geolocate.locate.valid.ip, ¿sí? Y le pasamos simplemente el IP, ¿bien? Ya con esto tendríamos las dos pruebas preparadas, ¿sí? Vamos a hacer ahora, ahora sí, vamos a dividir acá estas pruebas, obviamente, vean que acá dice excepción, locale, error, nada fue lanzado, y está bien, ¿sí? Vamos a crear primero que nada esa excepción, ¿sí? Para eso nos vamos arriba de todo el módulo y vamos a generar acá otro módulo, que se va a llamar, en este caso, locate.error, ¿bien? ¿Cómo definimos las excepciones? Bueno, def exception, tiene un único argumento, en este caso que espera, que es message, ¿bien? Que en este caso le vamos a decir que es un string vacío, ¿bien? Recuerden, creamos un módulo, creamos def exception con un campo mensaje que va a estar vacío inicialmente, ¿bien? Ahora bien, la función validip, ¿qué es lo que hacía validip en este caso? Bueno, divide la cadena, está bien, ¿sí? Me crea una lista de strings, en este caso, me transforma esa lista de strings, en una lista de números, y en este caso lo está filtrando. Yo acá cambiaría esto, y podría la función inranch, ¿sí? Que la vamos a modificar ahora, ¿bien? Barra 1 no, porque no estamos invocando nada. Y esto de lenguip, sí, pero debería devolver la ip, así que vamos a modificar estas funciones de acá, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver si pasan... Vamos a decir, a ver, una por una, ¿sí? Las direcciones malas. 0.0.0.0.0. Def p. Y en range, en este caso, es una lista que tiene 0.0.0.0, ¿bien? Si esto es así, me vas a lanzar con raise, ¿sí? Vean acá, locate.error, message, mensaje, y en este caso le vamos a poner simplemente invalid. Invalid.ip. Vamos a cerrar un poquito el tema de los tests. Y acá incluso le podríamos pasar una ip, ¿verdad? Podríamos decir acá, mira, esto va a machear con esta ip, ¿bien? Vamos a ver, compilación error, locate, syntax, error, before, 0.0. Y tiene razón porque no es punto, es coma, ¿sí? Vamos acá. Obviamente no va a pasar la prueba, ¿sí? Quiero ver qué me dice acá. Local error, pero got function clause error. In range one. Bien. Y acá lo tengo el errorcito. Bien. Esto es lo bueno de andar... Vean que estamos cubiertos ya con una prueba, ¿sí? Que nos está mostrando los valores, ¿sí? Que se nos vienen, que están esperando y lo que nosotros estamos poniendo. Bien. Por lo cual ya nos da un marco para movernos en el tema de los errores. Bien. Vamos a copiar esto, vamos a cambiar acá y a decir que va a ser la local. En este caso 127.001. ¿Sí? También va a ser, en este caso, 254.00, si que era la otra. 254.00, 254.00. Bien. Esto, obviamente, que si lo separo con comas va a funcionar mejor, ¿verdad? In expected token. Y tiene razón porque acá me olvidé. ¿Sí? Perfecto. Vamos a generar la otra era, 192.0.2. ¿Verdad? Esta era, a ver si no me acuerdo mal, porque tengo una muy mala memoria. 192.0.2 hasta el 255.00. Bien. ¿Cómo lo podemos hacer en este caso, entonces? Bueno, ponemos 192.0. Cero. 192.0.0.2. ¿Sí? No puede ser más que da 155.0. Bueno, ya tenemos este caso también. ¿Sí? ¿Qué otro caso deberíamos tocar? Bueno. ¿Cuál habíamos puesto? A ver. 192. 202.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0. cero al 255 también es invalido vamos a ir viendo excepción porque no estoy devolviendo nada acá rompí la prueba que estaba pasando pero eso está bien no pasa absolutamente nada con eso sí bueno y nos faltaría la última y después los casos base si en este caso sería esta 203 bueno sería 0 113 creo que era una reservada bien y nuevamente de 0 a 255 claro de 0 a 255 perfecto bien ahora bien todo el resto de las direcciones ip estas sabemos que son las direcciones ya de por sí inválidas si todo el resto de las direcciones ip tienen que cumplir con una cláusula bien que es que esté básicamente entre 0 y 255 si entonces en range en este caso y vamos a usar el pattern matching vamos a decir a com a b com a c com a d igual ip y acá vamos a decir cuándo y ahí empezamos a sea mayor a cero si a sea menor o igual a 255 cuando d sea menor o igual a 255 si todo eso se cumple ahí si me vas a devolver la ip si está bien vamos a probar esto lo que es lo que es lo que es valiente lanza excepción si la ip es inválida lo que hay error pero bot función clauce error bien en este caso creo que me está a ver no está tomando esta función no hay problema no importa después lo vamos a solucionar a esto claro porque acá hay porque no estoy tomando básicamente el caso normal digámoslo a ver estoy lanzando excepciones en cada una de las ip debería poner que si algo vamos a ver en este caso en range de lo que sea me vas a volver a lanzar una excepción en este caso y esto de ip lo vamos a eliminar si invalide ip me sin tu opción tiene razón bien en este caso no me está marcando acá como que es algo super malo si vamos a probar acá vamos a probar acá gente de lo más específico a lo más abstracto si eso es algo tener en cuenta bien bueno ya sabemos entonces ahora si como podemos básicamente lanzar excepciones y probar excepciones si en este caso vean que siempre las tenemos que poner dentro de una función si de una función anónima bueno gente por ahora sería todo eso si nos vemos en el capítulo que viene espero que se haya entendido voy a subir este código github ahora ni bien termina grabación hasta mañana hasta mañana ya hasta mañana hasta mañana hasta mañana ya ooo y eso i y y y así Gracias.